A lo largo de todo este vídeo te voy a enseñar cómo se multiplican y se dividen fracciones algebraicas. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudios hoy, estudios de hacer las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. Comenzamos. Vamos a ver las fracciones algebraicas. En concreto, vamos a ver la operación de multiplicación de fracciones algebraicas. Tenemos x cuadrado menos 2x partido de x cuadrado menos 5x más 6 por x cuadrado más 4x más 4 dividido todo ello entre x cuadrado menos 4. Bueno, yo siempre aconsejo que a la hora de multiplicar fracciones algebraicas, o de dividir, aunque lo diré luego, no desarrolléis los productos que vais a hacer. Vais a ver por qué. Me explico. Vamos a ver. A la hora de multiplicar fracciones, recordad que es numerador a numerador, este por este, y denominador a denominador, este por este, ¿verdad? Bueno, pues, lo ponemos de esta manera. x cuadrado menos 2x por x cuadrado más 4x más 4. dividido todo ello entre x cuadrado menos 5x más 6, dividido entre x cuadrado menos 4. Bueno, una de las características que tienen las operaciones con fracciones, ya sean fracciones ordinarias, digamos así, o algebraicas, es que al final debemos de reducir al máximo la fracción para intentar dejarla en una fracción equivalente. La más reducida posible, la irreducible ya. Pero en el tema de polinomios, en el tema que nos ocupa de fracciones algebraicas, es más complicado de ver. Entonces, yo aconsejo no desarrollar estos productos de paréntesis, y lo que sí aconsejo es factorizar. Si no os acordáis de factorizar, yo os voy a dejar aquí un enlace donde os explico cómo factorizar polinomios. Entonces, por ejemplo, el primer paréntesis, lo voy a hacer aquí aparte, el primer paréntesis, lo que voy a hacer es sacar factor común x, y me quedaría así. Como ya lo tengo como producto de dos polinomios del primer grado, ya lo tendría factorizado. El segundo paréntesis es una ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado, que si la queréis factorizar, yo os recomiendo por la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, que aquí os voy a dejar un enlace para que veáis cómo se hace. Esta ecuación de segundo grado tendríamos x igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c. Dividido todo ello entre 2 por a, que esto me va a quedar igual a menos 4, más menos la raíz cuadrada de menos 4a al cuadrado, perdón, 4 serían b, sí, efectivamente 4a al cuadrado, menos 4 por 1 y por 4a vale 1 y c vale 4. Dividido entre 2 por 1. Esto me queda menos 4 más menos, 16 menos 16, dividido entre 2. Por un lado menos 4 más 0 partido de 2, que sería menos 2, y menos 4 menos 0 partido de 2, que sería también menos 2. Me quedaría, es decir, esto me quedaría x más 2 al cuadrado. Bueno, ya tenemos hecho el numerador. Ahora, el denominador. El denominador sería x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Bueno, esta es una ecuación de segundo grado, que como hemos visto anteriormente cómo se hace, pues ya os digo directamente, directamente hacemos la fórmula. Sería 5 más menos la raíz cuadrada de 25, menos 4 por 6, 24, dividido entre 2, que me quedaría 5 más 1, dividido entre 2, que serían 3, y 5 menos 1, dividido entre 2, que serían 2. Es decir, que la factorización sería x menos 3 por x menos 2. Y luego tendríamos, por último, x cuadrado menos 4, que esto es una suma por diferencia, x menos 2 por x más 2, como vemos aquí. Entonces, una vez que ya tenemos todos los factores, los sustituimos. x por x menos 2, y aquí me quedaría x más 2 al cuadrado, dividido todo ello entre x menos 2 por x menos 3, y esta sería x menos 2 por x más 2. Entonces, si os fijáis aquí, si nos podemos dar cuenta de lo que se queda y de lo que se va. Fijaros, este x menos 2 con este x menos 2 se puede ir. Y este cuadrado con este x más 2 también se puede ir. Entonces, nos quedaría ya x por x más 2, dividido todo ello entre x menos 3 por x menos 2. Por lo tanto, ya hemos factorizado y hemos reducido, hemos simplificado las fracciones que nos han quedado gracias al producto de fracciones algebraicas. ¿Se puede desarrollar esto? Pues sí, se puede desarrollar, porque esto sería x cuadrado más 2x. Si no os acordáis cómo multiplicar monomios o polinomios, os dejo aquí un enlace para que veáis cómo se hace. Y dividido todo ello entre x al cuadrado menos 3x y menos 2x menos 5x más 6. Esa sería la situación. Muy bien, pues esta es la multiplicación de fracciones algebraicas. Vamos a pasar ahora a la división de fracciones algebraicas, que es muy parecida, la verdad que es muy parecida. En la división de fracciones algebraicas tendríamos, por ejemplo, este. Dividido entre x al cuadrado menos 6x más 9, dividido todo ello entre 4x al cuadrado más 4x más 1. Para dividir fracciones algebraicas recordad que lo que había que hacer es multiplicar en cruz. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 9 por 4x al cuadrado más 4x más 1. Y esto todo dividido entre 2x al cuadrado más x, que multiplicaría a x al cuadrado menos 6x más 9. Ahora os voy a dar el mismo consejo que he dado anteriormente. No desarrolléis los paréntesis porque si no, verdaderamente no vais a saber luego reducir o simplificar las fracciones que quedan. Lo que sí os recomiendo es factorizar. Ya os he recordado que os dejo un vídeo donde nos dice cómo factorizar. Es un vídeo de mi canal. Bueno, entonces, si empezamos a factorizar tendríamos x al cuadrado menos 9, que es lo mismo que x menos 3 por x más 3. Luego tendríamos 4x al cuadrado más 4x más 1, igual a 0. Este lo voy a factorizar. Bueno, lo vamos a hacer por la ecuación de segundo grado también, como hemos hecho anteriormente, que sería menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que serían 16, menos 4 por 4 y por 1, que también sería 16, dividido entre 2 por 4, que sería 8. Entonces nos quedaría menos 4 más 0 dividido entre 8, sería menos 4 octavos menos 1 medio, y menos 4 menos 0 partido de 8, que sería menos 4 octavos, que sería también menos 1 medio. Es decir, que nos va a quedar la factorización como x más 1 medio por x más 1 medio, o dicho de otra manera, x más 1 medio al cuadrado. Pero aquí habría un error si nosotros no ponemos el 4 delante de la factorización. Recordar que siempre que tengamos la x de mayor grado un coeficiente distinto de 1, lo tenemos que multiplicar a la factorización, si no, estaría mal. Si no, eso estaría bastante mal. Es uno de los fallos que se suelen cometer. Bien, las factorizaciones también las podríais hacer por el método de Ruffini, que el método de Ruffini, os voy a dejar aquí un enlace de mi canal, donde os doy un vídeo que os explico cómo utilizar el método de Ruffini. Seguimos factorizando. Tenemos 2x cuadrado más x, que aquí simplemente con sacar factor común la x, ya lo tendríamos factorizado. Y por último tendríamos x cuadrado menos 6x más 9, que se haría como una ecuación de segundo grado, que como ya hemos hecho varias, pues yo os digo ya directamente lo que os da, que sería x menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, pues vamos a poner todos estos factores. Me quedaría x menos 3 por x más 3, 4 por x más 1 medio al cuadrado, y dividido todo ello entre x, 2x más 1, y por x menos 3 al cuadrado. De aquí se ve claramente que se nos va el cuadrado con el x menos 3, y vamos a ver aquí, aquí hay algo que verdaderamente no se ve, pero sí, digamos que deberíamos de hacerlo, ¿no? A ver, os explico. Mirad, me vengo aquí. Voy a hacer esta suma. Sería 2x más 1 dividido entre 2, y esto al cuadrado. Esto me quedaría 2x más 1 al cuadrado, dividido entre 2 al cuadrado. Es decir, 4, 2x más 1 elevado al cuadrado, dividido entre 4. Los 4 se van, los 4 se van, y esto me quedaría 2x más 1 elevado al cuadrado. Y eso es lo que voy a poner aquí arriba. Es decir, voy a poner x más 3, y efectivamente sería 2x más 1 al cuadrado, dividido entre x, partido de 2x más 1, por x menos 3. Pero es que ahora, este cuadrado se iría con esto, y me quedaría mucho más sencilla la fracción generatriz, la fracción algebraica, perdón. Sería x más 3, por 2x más 1, dividido entre x, por x menos 3. Esa sería la división y la simplificación de la fracción algebraica. ¡Gracias!